Durante seis meses las personas podrán aprender sobre los principios de la gestión de cambio, liderazgo, trabajo, finanzas personales y presupuestos, responsabilidad social, uso de aplicaciones y tecnologías, finanzas de inversión y otros temas por medio de la Fundación Latam. Estas capacitaciones se brindarán en el Cantón por las gestiones de la promotora Leticia Lizondo, en coordinación con la Unión de Cooperativas del Sur y Tiempo de Emprender. Se brindarán 12 sesiones, dos por mes, de una y media a cinco de la tarde en el Auditorio de Martillos de Guerra en El Hoyón. Se da gracias a Dios a la unión de un grupo de jóvenes que estudiaron en Costa Rica, en el Incae, e hicieron un programa también en Harvard para poder pasar parte del conocimiento a diferentes países y diferentes culturas. Es lo que estamos trayendo, un programa basado en competencias e innovación que necesita desarrollar o fortalecer todo emprendedor. La Fundación dona el pago de los profesionales, sin embargo se cobrará una cuota simbólica de mil colones por estudiante y tres mil colones por público en general, para efecto de materiales y refrigerios. Mira, el programa es totalmente donado por la Fundación, por Latam Entrepreneurship, ellos dan todos los expertos internacionales y a nivel local nosotros pues tuvimos que subsidiar algunos costos, entre ellos hospedajes, refrigerios y todo lo demás. El hospedaje, gracias a Dios, a la unión de un COSUR y Senecov ya lo tenemos, pero entonces para el usuario, que queremos que las personas que estén interesadas en el programa lo realicen, va a ser un costo de tres mil colones por sesión y si son jóvenes emprendedores estudiantes o jóvenes estudiantes, mil colones. Van a haber temas variados, desde temas de innovación, de mercadeo, de servicio al cliente, temas financieros, temas de motivación también, en todo lo que tiene que ver con la etapa del emprendimiento, desde que nace, la continuidad y todo un seguimiento que tenemos trazado a través de diferentes instituciones y empresas que nos están colaborando, el Senecov, un COSUR, Tiempo de Emprender, la gente de la Fundación de Latam y a través de ellos vamos a estar dando también seguimiento a todas las actividades. En un COSUR consideran muy importante el apoyo del Senecov, que también fue incluido. Seis meses y nosotros como Unión de Cooperativas, inmersos acá en Pera Celedón y toda la región, vimos la importancia de participar, igual incluimos a nuestro gran fuerza mayor, que es el Senecov, y decidimos apoyar en este proyecto, ya que vemos que es de suma importancia que la mayor cantidad de gente participe en estos talleres, porque realmente vamos a lograr tener ese tipo de gente emprendedora que requerimos. Ya los tiempos de que mucho proyecto, mucho blanco y negro, ya tiene que ir acabándose y tenemos que ir realmente a hacer los proyectos. Bueno, esto nos va a ayudar a prepararnos para ser esos verdaderos emprendedores, esas verdaderas empresas donde vamos a encontrarlo. El sector cooperativo no puede quedarse fuera de eso, ya que estamos planteando a futuro un cambio. Para más información pueden buscar la página en Facebook Emprender Creciendo.